Bienvenidos, muy buena noche. Aquí comienza una nueva edición de 8.30. Julieta, bienvenida, buenas noches. Hola, Yamit. Muy buenas noches para usted, muy buenas noches para todos los que nos acompañan. Gracias por abrirnos las puertas y por eso los queremos invitar a que participen en este espacio a través de las redes sociales, arroba830 en Twitter, en Instagram y también nuestra página web, www.830.com. Ustedes pueden ver la señal en vivo de este espacio en www.cmi.com. Estoy preocupada por usted. ¿Por qué por mí? Porque hay una nueva red social que está muy de moda, que de hecho fue tema, digamos, de conversación terminando el 2014 y usted no está en la red social. Ajá, pensé que era algo malo, no, no estoy. No lo encuentro. ¿Cuál es y de qué se trata? Se llama HeyHey. Para la gente que aún no está familiarizada con el tema, es como un Twitter de voz. Usted en vez de escribir 140 caracteres, que es lo permitido en Twitter, en esta aplicación puede hablar hasta 10 segundos. Lo hace con su voz y después le permiten alterar para hacerlo más gracioso o más, no sé, con otra intención, la voz. Entonces usted le puede poner sonidos, le puede poner, no, terrible no, es de otra manera. Pues si uno, si lo insultan a usted en el Twitter escrito, imagínese, imagínese sus enemigos mandándole mensajes de voz. Uy, no, y lo duro que va a dar eso, otra cosa es leerlo, pero ya oírlo puede ser un poquito más duro de recibir. No, 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 pero no le tenga miedo e intégrese a esta red social. Muchos colombianos, personalidades del mundo como Ricky Martin, Alejandra Escarate, Santiago Cruz. Muchas gracias, dejémoslo ahí. ¿No lo convencí? No. HeyHey para todos. Más bien vamos a empezar con la primera crónica del día, la tiene Alejandro Mazuera y tiene que ver con una disciplina, una disciplina llamada Slackline. ¿De qué se trata, en qué consiste, en cómo se practica? Alejandro está con nosotros. Buenas noches. Hola. Aquí traigo el elemento primordial para realizar esta disciplina, Slackline o cuerda floja. Seguramente han visto en parques estos muchachos que tensan una cuerda y empiezan a hacer malabares sobre él. Bueno, pues precisamente es esta disciplina que también se practica sobre grandes alturas, ¿no? Como vemos en la foto de aquí atrás. Y que empezó en los 80, ¿se le va a medir a la Slackline? Pues yo sí. Bueno, empezó en los 80 en California, precisamente con unos escaladores y que de ahí se difundió al mundo. El Slackline o cuerda floja es una disciplina que hoy se ha extendido por el mundo. Se practica en los cinco continentes y consiste en poner una cinta entre dos puntos fijos para hacer equilibrio y figura sobre ella. En Colombia cada vez gana más adeptos y se empiezan a realizar competencias. Aquí en Colombia hubo un torneo de Slackline el año pasado en Medellín, en ese año también hubo uno. Esos han sido los primeros. También han habido varios torneos de menor escala aquí en Bogotá. Pero ya estamos empezando a organizarnos como clubes para poder tener una competencia y sacar adelante el deporte a nivel nacional. Existen diversas variantes en este deporte. Nosotros estamos en ese proceso de gestión para poder organizar un torneo de clasificación según las reglas de la Federación Mundial de Slackline para poder competir ya en torneos a mayor escala. A simple vista la práctica de esta actividad requeriría una habilidad especial. Pero los que lo realizan dicen que todos tenemos las herramientas para medirnos a la cuerda. Que aprendas en un día pero dejas de venir un mes y ya se te olvidó todo. Entonces aprender a ser constante en lo que uno hace y no rendirse porque también uno se cae, se pega. Pero es pararse y seguir. Estas palabras parecen ser corroboradas por quienes hasta hace poco decidieron empezar a entrenar sobre la cinta. Pues lo que he aprendido es un poco a manejar mi cuerpo, a hacer equilibrio. Es un poco difícil sostenerse sobre una cuerda. Entonces necesita mucha concentración. Ellos dicen que les otorga muchos beneficios a nivel corporal. Me ha dado mucha más resistencia a la que antes tenía. Mejoró mi sentido del equilibrio. Y también permite soltarse de las tensiones del mundo moderno. Estoy más equilibrado en términos emocionales. Me hace una referencia bastante grande a cómo me siento. Como si uno se estresa, si uno se tensiona por cosas que no tienen que ver en la vida, en la cuerda te caes. Lo mismo es en la vida. Si dejas que las frustraciones te lleguen, pues todo va a ir en picada. La esencia del slackline es el equilibrio. Por ello los riders o slakers, que es como se les conoce a quienes practican esta actividad, dicen que el slackline se convierte en una buena metáfora de cómo afrontar la vida. El equilibrio es necesario para la vida. Tan es así que nosotros lo necesitamos en cualquier tipo de actividad, pero lastimosamente nadie lo entrena. Afortunadamente existen deportes como este, que te ayudan a potenciar esa habilidad y te ayuda a hacer un refuerzo del equilibrio físico para que después se vuelva el equilibrio emocional y se convierta después de equilibrio para la vida. Alejandro, hay una modalidad para hacerlo aún más difícil, que es practicar yoga sobre el slackline. Exacto, se practican poses de esta disciplina, sobre la cuerda. Ahí verá. ¿Se le mide? ¿La invito? No. Mercedes Simone, es la invitada musical a esta hora aquí en 8.30. La dama del tango, esta mujer es una institución, o lo fue, y es muy importante en la historia no solamente de la música, del tango en Argentina, sino también del cine argentino. Ella, por ejemplo, protagonizó la primera película que hizo la transición del cine mudo al cine sonoro en ese país, que se llamó Tango, en el que estaba con nada menos que con Libertad Lamarque y con Carlos Gardel. Una película que incluía esta canción, que se llama Celosa, que es del año 1934. Ahí tiene a la dama del tango. Muy bonito suena esto con la dama del tango. Vamos al primer corte comercial aquí en 8.30. Disfrútelo, ya regresamos. No vale la pena derramar más lágrimas por un amor.